Las tormentas eléctricas son fenómenos meteorológicos que se producen por miles de eventos en el año alrededor del mundo. En México particularmente se presentan con mayor frecuencia durante el verano y en menor medida durante otoño e invierno. Estos fenómenos pueden ser peligrosos para los humanos y dependiendo de dónde se encuentren ubicados, el grado de riesgo puede ser mayor o menor. México es el país que tiene primer lugar en el mundo en muertes por rayos. Las actividades al aire libre aumentan el riesgo de ser alcanzado por un rayo. Por tal motivo las estadísticas señalan que son los hombres quienes tienen mayor probabilidad de ser víctimas de un evento de esta naturaleza. El grupo más vulnerable son los niños y especialmente los muchachos, ya que los niños tienen muchas actividades al aire libre. En Veracruz, tan solo en el mes de abril, dos hombres que practicaban béisbol en los municipios de Coatepec y Cozautlán perdieron la vida producto de un rayo. Por tal motivo es importante saber qué hacer durante una tormenta eléctrica para disminuir los riesgos. Refugiarnos bajo techo y alejarnos de puertas y ventanas. En algún área verde, bueno, se recomienda no agacharnos por completo. No se recomienda precisamente estar bajo algún árbol o algún objeto que pueda sobresalir porque también atrae precisamente los rayos. Por aterradores que parezcan, los rayos ayudan a reducir los gases tóxicos que contribuyen al calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. Se desarrollan a partir de tres ingredientes principales. El primero de ellos sería el calentamiento diurno. El segundo ingrediente sería el vapor de agua y el tercero una atmósfera inestable. Aunque parezca algo poco convencional, informarse respecto a los fenómenos naturales puede ayudar a las personas a saber qué hacer ante un posible riesgo. Un riesgo que pueda acabar con sus vidas. Para Meganoticias, Irving Mavill.